En inferioridad numérica, con una abismal diferencia de fuerzas, los ucranianos se aferran a su voluntad de repelir el ataque del ejército ruso en cada calle de la capital Kiev. El presidente Polodymyr Zelensky, en mensajes a su país a través de Twitter y otros medios, mantiene su voluntad de resistir a la invasión rusa proveniente de todos los flancos. Las cifras que dejan cuatro días de ofensión militar rusa dejan más de 50.000 ucranianos huyendo, 100.000 desplazados y más de un centenar muertos. Ucrania se está defendiendo del invasor con las armas en las manos, defendiendo la libertad y el futuro de Europa, clamó en sus mensajes el presidente ucraniano. Entretanto, la organización del Tratado del Atlántico Norte comenzó a mover unidades de una fuerza de reacción en varios países fronterizos con Ucrania y Bielorrusia. Las fuerzas incluyen tropas de Estados Unidos y aviones de combate, infantería y artillería de Francia, Reino Unido y Alemania. Ante el llamado de Putin a los militares ucranianos a dar un golpe de Estado al presidente ucraniano, este respondió con un video frente al Palacio Presidencial. Estamos todos aquí, nuestros militares están aquí, los ciudadanos, la sociedad, estamos todos aquí, defendiendo nuestra independencia, nuestro Estado, proclamó junto a sus principales colaboradores. Según el Ministerio de Defensa ucraniano, unos 2.800 soldados rusos han muerto en la ofensiva. Las sanciones a Putin y su canciller Sergei Lavrov llegaron con su inclusión en la lista de personalidades sancionadas. Con sus saberes congelados por parte de la Unión Europea, el Papa Francisco se reunió con el embajador ruso en el Vaticano para manifestarle su preocupación. En un tuit enviado en varios idiomas, entre ellos ruso, afirmó que toda guerra es una claudicación vergonzosa. La guerra avanza y la suerte de los patriotas ucranianos es incierta ante la superioridad del armamento ruso y la inferioridad numérica de las fuerzas defensoras.